Mi nombre es Magdalena Rexia, soy profe de gimnasia artística, estoy dando clases en el centro italiano hace 3 años, 2 años estoy en la parte de coordinación de toda la escuela, doy clases de gimnasia artística desde los 18, así que hace más o menos 7 años que estoy dando este deporte, lo hice toda mi vida. Nuestra escuela actualmente está compuesta por 120 alumnas más o menos, tenemos también las disciplinas de funcional y tila, la parte de gimnasia artística es la que mayor convocatoria tiene. Tenemos el grupo de competencia que este año nos hemos federado con 18 gimnastas, 13 es su primer año federadas y con 6 vamos al nacional, así que la verdad que ha sido un número importantísimo. Este año participamos en 3 torneos zonales que se llaman o provinciales, fuimos a Río Cuarto, La Carlota y a Córdoba el último y Río Tercero. De los diferentes niveles tenemos nenas federadas en nivel B y nenas federadas en nivel C3. Como dije recién, el balance es súper positivo, tuvimos muchas chicas con medallas, chicas campeonas, campeonas en los diferentes aparatos, con 6 de ellas viajamos a los nacionales, ya fuimos a Mendoza y en la próxima semana nos vamos a San Juan. Yo me llamo Lucía, tengo 11 años y hace 2 años que vengo acá, me eligieron para venir a las federadas y acá practico todos los aparatos. Nosotros hicimos 3 competencias provinciales en las cuales pasamos a la nacional, en la nacional nos vamos a San Juan la semana que viene, así que estamos muy contentas. ¿Y qué es lo lindo que tiene ir a un nacional? Uh, todo creo, a mí, por mí todo. Yo creo que es más que un nacional, que una competencia, que un podio es disfrutar con tus compañeras, poder compartir momentos con tu profe, conocerlas un poco más, además de todo más allá de poder ganar y salir en un buen puesto, tiene muchas más importancia que un podio. Yo creo que la convivencia, la amistad, cómo nos entendemos, también otras cosas. Yo soy Angélica Rexia, tengo 20 años y acá en el club hace 3 años que estoy, pero hace desde los 5 que hago gimnasia, así que hace 15 que estoy en esto ya. Bueno, la verdad que fue un año revelación, por así decirlo, me fue muy bien, pude lograr los objetivos, pude salir en el podio, tanto con equipo, con Carolina Satisic, que somos las más grandes del club, y como individual. Eso me permitió ser entre las 12 mejores de Córdoba, entre las 6 primeras, y fui a un nacional a Mendoza, a representar a la provincia de Córdoba, en el puesto número 5, y la verdad que me fue muy, muy bien. Bueno, ¿cuándo es tu nombre? Julieta. ¿Y Julieta hace cuánto que venís acá al gimnasio? Yo, ¿qué? Desde los 4 años. ¿Desde los 4 años y cuánto venís en ella? Seis. ¿Seis tenés? Hace dos años venís acá. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de venir acá? Hacer el gimnasio. ¿Sí? Hacer el gimnasio. ¿Y qué truco sabés hacer? Se hace la medialuna, el rondó, la vertical y muchos otros. ¿Y este año te animaste a hacer algo nuevo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo qué? Flip, la mortal en la viga. ¿Y la mortal en la viga te costó mucho aprender a hacer más? No. ¿No? ¿Y qué truco te dio mucho miedo este año? Este año me dio mucho miedo hacer la mortal atrás. ¿La mortal atrás? ¿Y la podiste hacer? Todavía la estoy practicando. ¿Y te gustaría el año que viene poder hacerla bien? Sí. ¿Y qué otro truco te gustaría aprender a hacer el año que viene? La vertical en la paralela. ¿Sí? Bueno, ¿y también te gustaría competir? Sí. ¿Sí? Compito, pero todavía no me feredé. ¿Federaste? ¿Y te gustaría federarte el año que viene? ¿Sí? Sí, que cumplo el 20 de febrero y me veo federadora ese día. ¿El mismo día que cumples años te vas a federar? Sí. Bueno, buenísimo. Entonces te esperamos ver el año que viene las competencias con las federadas. ¿O no? Sí. Me llamo Mía Bojel y hago desde los 7 años y ahora tengo 3, así que 6 años hace que hago gimnasia. ¿Es que viniste acá? Sí, siempre vine acá, nunca fui a otro lugar. Bueno, contanos, ¿qué es lo que vos practicás acá? ¿Cómo son tus entrenamientos? Bueno, yo hago los 4 aparatos igual que todas. El que más me gusta es suelo. Siento que es como el más... como quedan muy lindos las series. ¿Tú competiste este año? ¿En qué estuviste compitiendo? Sí, yo compito desde el año pasado, competí en C2 y este es el primer año que compito en B3. Y bueno, me puse muy nerviosa porque como es el primer año que compito en esta categoría, había muchas chicas más grandes que yo y me sentía medio insegura. Entonces me puse medio nerviosa en los torneos. Pero bien, es muy linda la categoría, competir. Siente lindo. Yo me propongo seguir en esta categoría para mejorar lo que ya tengo y pulirlo. Pero más que todo hacer cosas nuevas y sacar siempre más. Me gusta, por ejemplo, hacer piruetas. Me gustaría cosas así. Yo como profe no me atribuyo ningún logro. Es todo logro de las chicas. Sus 11 horas de entrenamiento semanales es lo que después se ven en los resultados. ¿Cuáles son las expectativas para el año que viene? Bien, expectativas. Siempre es mejorar tanto a la parte de infraestructura, seguir sumando elementos. Y en la parte de poder seguir mejorando los resultados, seguir avanzando en niveles, en mayor convocatoria. Siempre es mejorar lo que tenemos. Siempre es sumarlo un poquito más. Bueno, y también quiero que los inviten a la muestra de fin de año del club. Así es. Este año vamos a hacer una muestra de fin de año dos días. Jueves y viernes, 21 y 22 de noviembre. Donde la entrada va a ser a colaboración. A quien quiera venir a ver, está totalmente invitado. Y puede colaborar con lo que quiera. O solamente disfrutar de las muestras lindas que va a haber. ¡Gracias! ¡Gracias!